Bueno y queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, lo dijimos una y otra vez, porque es que la política hay que entenderla. El presidente Santos se desquitó de un procurador que era incómodo porque estaba diciendo la verdad, es que la verdad es ofuscante. Que eso de La Habana iba a ser un gran lavado de activos, que eso de La Habana era la claudicación entre el marxismo-leninismo, que la familia es la base de la sociedad y que el marxismo la quiere destruir porque para el marxismo la familia es una superestructura, pero pues qué le vamos a hacer si era la verdad. Y entonces salieron de Ordoñez a las patadas. Pero a las patadas. Lo dijimos aquí, crearon un mártir y crearon un candidato a la presidencia de la república y crearon un líder político. Eso fue lo que logró Juan Manuel Santos con la magistrada Araujo. Y por el palomismo. Y palomismo. Entonces, esa es la verdad. Y el pueblo colombiano lo entendió. Y aquí tenemos una figura política de enormes proporciones con la que queremos hablar. Ex procurador general de la nación Alejandro Ordoñez, muy buenos días. Doctor Ordoñez, ¿cómo me le va? ¿Procurador? Sí, perfecto. ¿Quién está escuchando al lector Alejandro Ordoñez? ¿Se oye? Perfectamente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, procurador, ahora sí. Aló, ¿nos oye, procurador? Lo oigo, nos están chuzando. ¡Ja, ja, ya empezaron! ¡Ya empezaron! ¡Ay, ay, Dios mío! Estamos habituados a eso, procurador. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde está, procurador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí, estoy aquí en mi apartamento. Estoy aquí en mi apartamento. Ah, bueno, en Bogotá. Sí, de mucha victoria, de mucha alegría, porque las circunstancias y los resultados no ameritaban. Yo creo que esto fue la misma victoria de David contra Goliat. Porque nos tocó enfrentar, no solamente a lo que diría Álvaro Gómez, el régimen, que estaba muy bien articulado, muy bien organizado, con muchos medios de comunicación, con muchos medios económicos, pero también tenían otro concierto internacional, a todos los poderes globales. Era muy remota, era casi imposible los resultados de ayer, pero fue realmente la victoria de David contra Goliat, la gente sencilla, la gente de bien, la gente entendió los riesgos que estábamos corriendo, que eran circunstancias que nunca en la historia nacional se habían corrido, y por eso estimó la sensatez, el sentido común, y el patriotismo. Claro, claro, procurador, hasta el punto en que solo pudo mover ese diabólico apropiado aparato estatal y estatizante el 17% de la opinión, el 83%, o votó no, o se quedó en su casa diciendo, eso no me gusta. Y allá, en su patria chica, en Santander, ¿cómo se inauguró usted, no? El triunfo, el triunfo, el Santander fue una cosa absolutamente espectacular, procurador. Así fue, pero era, era, fuera previsible ya, el sábado yo, yo lo, lo, lo usmeé si se quiere, porque las expresiones de la gente, la decisión de la gente, la emoción de la gente, fue algo sin antecedentes, y todas las personas que se acercaban era para decir exactamente lo mismo, no, vamos a votar no, vamos a votar no, por las razones que nosotros tantas veces y con tanta paciencia y con tanta pedagogía habíamos hecho durante los años anteriores. No cabe ninguna duda, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que usted durante años estuvo repitiendo esto, lo que quiere decir que el problema no era solo de esas 297 impotables páginas, sino de toda una política. Este país no quiere ser marxista, leninista y no lo será jamás, este no es un país materialista ateo, este es un país que cree en los valores y que cree especialmente en la libertad como medio para que cada persona se realice dentro de un ámbito jurídico que le sea propicio, nada menos que esa batalla es procurador, quiere decir que la estamos empezando, pero empezando con la unión de todos los colombianos, es que mucha, sí, diga, diga usted, adelante. Sí, como usted lo insinúa, apenas empezamos, apenas comenzamos, esta no es la conclusión de un proceso, es el inicio de un proceso, lo que pasa es que nos lo querían meter de contrabando, nos querían de una vez modificar la constitución, de una vez tener una nueva constitución para imponer toda esa agenda ideológica y política y como usted dice, una ideología atea, que querían imponernos la ideología de género, querían destruirnos las familias, querían afectar la sociedad y desde luego todos los demás aspectos en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia económica, pero el pueblo colombiano le resultó, no se dejó cabrestear y por eso fueron los resultados de ayer. La Colombia creyente dio un paso adelante ayer, la Colombia creyente acudió a las urnas masivamente y eso es lo que, dijéramos, queda claro y queda notificado, queda notificado el gobierno nacional, impunidad, participación política, defensa de la familia, protección de la fortuna de la FARC. Eso fue la razón que comprometió a los colombianos para salir en defensa de su historia, en defensa de su institucionalidad, en defensa de su familia, en defensa del futuro. Yo creo que es una jornada que no, nadie lo pensaba, pero es exactamente eso, la lucha de David contra Goliad, la victoria de David, sin medios, sin recursos, contra todas las previsiones, contra el triunfalismo, contra el régimen, como diría Álvaro Gómez, contra el poder global, contra el poder financiero, bueno, en fin, contra las amenazas, contra el contagio, contra la guerra psicológica. Bueno, es una cosa que nunca antes, vista, fue una campaña nunca antes vista, donde el gobierno careció del pudor necesario para respetar los límites que la misma institucionalidad le imponía, con una actitud del presidente Santos que encabezaba la rebeldía contra la misma institucionalidad. Bueno, y los resultados que vimos ayer fueron resultados totalmente desesperados, pero el júbido y la alegría, no en vano, doctor Londoño, Colombia está consagrada al Sagrado Corazón, a pesar de la Corte Constitucional. A pesar de la Corte Constitucional que se sublevó contra el Sagrado Corazón. Una pelea muy difícil, una pelea muy difícil. Yo lo siento por los magistrados de la Corte Constitucional, pero se enfrentaron a un adversario que les queda ligeramente grandecito. Bueno, procurador, pero usted lo dice, este es el comienzo. Aquí hay que hacer una nueva política. Aquí hay que hacer una unión de los colombianos. Es que el 83% de los colombianos no se dejó llevar de cabestro. Unos, los que salieron con fe a la calle y fueron a la urna y votaron por el no. Y otros que se quedaron en su casa diciendo, esto no me gusta. Y a esto no le jalo. Y mi situación es una situación de pobreza, de abandono, de tristeza, que no, y yo no participo con esos, con esos coros, coros triunfantes que me sacan en la televisión. 83% de los colombianos. Aquí hay un gran pacto nacional por hacer, procurador. ¿Usted está dispuesto? Claro que sí, claro que sí. Es la exigencia. Si nosotros queremos la concordia. Nosotros, el país no puede resignarse a vivir permanentemente fracturado, que fue precisamente el gran logro del gobierno fue fracturado al país. El gran logro del gobierno fue dividido al país entre amigos y enemigos de la paz. Con los resultados de ayer se impone precisamente lo que hace dos años propuse, un acuerdo para la paz, donde estén precisamente todos los colombianos, todos los colombianos en torno a estos propósitos que fluyen del mandato que los colombianos dimos ayer de las afirmaciones que los colombianos hicimos ayer en las urnas para avanzar hacia la concordia. No nos vamos a resignar a vivir divididos, a vivir fracturados, porque las inmensas mayorías están, tienen la decisión, tienen la voluntad precisamente de avanzar hacia la concordia. Esa es la obligación, la obligación, la grave obligación que tenemos nosotros de hacer un acuerdo en torno a estos principios para lograr consolidar la concordia nacional. ¿Hace cuánto tiempo lo dijo usted, procurador? ¿No lo recuerda? Dos años, dos años en Valledupar. Hace dos años en Valledupar. Y desde luego, y la respuesta es que yo era enemigo de la paz, que le quería meter palos a la rueda a la paz, que dijéramos que el gobierno tenía una decisión política, que no, que eso, que el acuerdo. Yo le dije claramente al presidente, le dije, si se quiere brindar políticamente y jurídicamente, lo que están haciendo en La Habana debe ser con todo el país, con la oposición, con todos los sectores sociales, precisamente, pero con unos mínimos, con unos mínimos que era no impunidad, que era no elegibilidad, que era defensa de nuestras tradiciones, de la familia, pero desde luego, eso no ameritó el menor detenimiento por parte del presidente del tema, sino que prefirió ahondar la confrontación y ahondar la división. Bueno, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, como usted es un gran lector y un gran estudioso de las encíclicas papales y de los mensajes que nos vienen desde Roma, cuando los papas no se equivocan, pues que a veces los hacen equivocar, como hicieron equivocar al Papa Francisco ahora, de manera tan lamentable. Sí, pero yo quiero... Cuando el Papa intervino, cuando el Papa intervino, recordé un principio de la diplomacia vaticana, doctor Londoño, que dice, textualmente, de Roma viene lo que a Roma va. Y eso fue, la historia que le contaron fue esta historia distorsionada. Esa es la verdad. Bueno, pues yo recuerdo a otro Papa, a Pablo VI, que para mí es el más grande escritor que tuvo la iglesia en el siglo XX, usted tendrá la opinión que quiera, pero yo me quedo con la mía. ¿Qué escritor fue Pablo VI? ¿Y qué hombre tan profundo y tan serio? Y tuvo una frasecita que me parece que está en el corazón del tema de hoy. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico, o el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Es que ya no recuerdo cómo la compuso, pero es exactamente esa. Sí, fue en la encíclica Populorum Progreso. Sí, señor, sí, señor, en la Populorum Progreso, del progreso de los pueblos. Doctor Alejandro Rodríguez Maldonado, podemos hacer paz y podemos hacer vida social con la gente con hambre, con la gente sin empleo, con la gente en las calles haciendo maromas para que le paguen unos centavos, o hacemos desarrollo económico, o este país no es viable. Lo dijo un pequeño gigante que nos mandó Dios al mundo, que fue el Papa Pablo VI. ¿No le parece? ¿No es usted muy amigo de esa Populorum Progreso? Pues sí, desde luego, desde luego, claro que estoy de acuerdo con usted, después de Pío XII, después de Pío XII, ese es un buen escritor, pero desde luego es que si no logramos abocar y afrontar los temas sociales, los temas económicos del país, pues difícilmente vamos a lograr los escenarios de tranquilidad y de paz que tanto anhelamos. Bueno, procurador, a usted lo ganamos para la lucha política, gracias a la concejal Araújo y a las órdenes de Timochenko, de manera que nos hicieron un favor, nos hicieron un gran favor, y ahí lo tenemos, como en la hora de la verdad lo dijimos, están creando un mártir y un candidato a la presidencia de la República, con ganas o sin ganas, pero es lo que están haciendo, y ahí está usted en primera fila, en la lista de quienes tienen que comandar este enorme acuerdo por la paz, acuerdo por el desarrollo económico, acuerdo por una Colombia que ayer definitivamente dijo no, el 83% de los colombianos. Doctor Alejandro Rodríguez Maldonado, ¿listo para las batallas que vienen? Listo, listo, ya está, estoy haciendo ejercicio de calistenia, esto lo de ayer fue un ejercicio de calistenia para las duras batallas que se nos vienen, pero estando dispuestos a dar todo el entusiasmo y toda la entrega, porque necesitamos precisamente de patriotismo, como diría algún pensador español, pero se lo he recordado mucho en estos días, la política es un oficio del alma, y debemos volver precisamente a eso, a que la política sea oficio del alma, no oficio de mercadería. Procurador General de la Nación, porque lo llevamos así en el corazón, en la medida en que es el defensor de la sociedad colombiana. Alejandro Ordóñez Maldonado, muchas gracias por haber estado con nosotros en la Hora de la Verdad. Bueno, un abrazo, Fernando, adiós, adiós.